Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miss Mila. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Miss Mila. Y hoy vamos a cantar una canción sobre dedos, manos y números en inglés y español. ¿Me juntarías? Claro, vamos a cantar la canción de los dedos y las manitos en inglés y en español. ¿Ok? Vamos a cantarlo primero en español y después en inglés. Vamos. Uno, dos, tres deditos, cuatro, cinco, seis deditos, siete, ocho, nueve deditos, y uno más son diez. Dos manitas, diez deditos, dos manitas, diez deditos, dos manitas, diez deditos, cuéntalos conmigo. Now we're going to do it in English. One, two, three little fingers, four, five, six little fingers, seven, eight, nine little fingers, and one more makes ten. Bravo, good job. Now that you know how to sing this song, let's just practice. And then tell me how it went with you. Bye. See you next time. Ciao. Hasta luego. Bye-bye. Bye-bye.